Bueno, a ver, vamos a hablar cortito, Martina. Felicitaciones, me imagino, la alegría de poder llegar ante tanto público. Sí. Muy cansada te veo, pero contame cortito, ¿cómo viste la carrera? Y estuvo dura, no me pude mantener el pelotón inicial, así que estuve la mayor parte de la carrera sola, corriendo sola, y se me hacían muy duras estas partes, la última parte de la vuelta y la de ida para allá. Felicitaciones, se nota que aprendiste bien, del gran maestro. Gracias.